Hola muy buenas nerdos y seguidores de mi canal, pues ya estamos en Jetser Radio y vamos a un nuevo rival, me lo esperaba, este Terkser Slate, aquí lo tenéis, Slate, el grandote, este tiene mucha potencia pero poco graffiti, así que a ver, me voy a escoger a esta, no, me voy a escoger a Beat, que últimamente me estoy escogiendo otros personajes y esto va muy mal. Así que, vale, me acabo de recordar que este tío lo que nos hace es una carrera, así que tenemos que ser muy, muy rápidos, lo bueno es que por estos niveles ya he pasado y la carrera pues será algo fácil. Vale, creo que ya sé donde está el graffiti, aunque el mapa es una mierda, así que no vamos a dar prisa, corre Beat, iba a subir por las escaleras pero he visto que el tío me hacía ahí la púa. Ya empezamos mal, ya empezamos mal, venga, me ponen muy nervioso las carreras estas, venga, date prisa, va, madre de dios, a ver, ahora seguro que habrá ido por la izquierda porque tiene que ir al, a ver si hago aquí la magancha que es esto, aquí esta, mira, él viene aún pero yo me voy por aquí. Para ir más rápido que él, vale, vale, estas rampas es mejor, por esto me he escogido a Beat, porque Beat tiene bastante potencia. Eh, tira para arriba, coñer, venga, vale, va, 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 vale, a ver dónde está esto, aún no está en esta zona, sino está en la siguiente, a ver, va, date prisa, por dios. Venga, corre, corre, que el tío este viene todo embalado, pero si es que ya lo escucho, ya está ahí detrás. Vale, vamos a volver a hacer una pequeña, aquí, a la va, a saltar, en vez de pegar toda la vuelta, vamos más rápido. Lo que no sé es si Slade hace lo mismo, no tengo ni idea. Y aquí es machacar, machacar el botón, que al final voy a romper el mando de tanto machacarlo. Vale, ya que lo escucho, que lo tengo detrás. La hay que ir con cuidado, porque si no cojo un bote de spray, estoy perdido. Y los botes de spray solo están estos. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, queda poco. Venga, macardona. Hostia, no, mierda. Venga, date prisa, date prisa, que está ahí, que está el graffiti ahí. Está aquí a la izquierda. Pues vale, perfecto. Qué bien, qué bien, que me lo he pasado a la primera. Pues bien, Yarders, yo me voy a guardar. Ya tenemos otro personaje en la banda de los GG o GG o como los queráis llamar. Es este Slade. Bien, Yarders, adiós y nos vemos en más gameplays de Jet Set Radio. Ready, aim. Ready, aim. Ready, aim. ¡Suscríbete!